¿Sabías que el envejecimiento puede afectar la calidad de tu nutrición? ¿Y que los sistemas de salud y seguridad social pudieran no estar preparados para ayudarte? En el video de hoy vamos a hablar de envejecimiento, el impacto en tu cuerpo y qué nutrientes son cruciales en el adulto mayor. Y si aún, espera, si aún no eres de los que estás en el grupo mayores de 65 años, igual te recomiendo que te quedes porque sí o sí te tienes que empezar a preocupar desde hoy. Y ahora te voy a contar por qué. Y voy a empezar por ahí. ¿Por qué tienes que preocuparte por el envejecimiento? Bueno, primero, porque a medida que envejecemos ocurren cambios en nuestro cuerpo que afectan las funciones vitales y también algunos cambios que pueden afectar la calidad de nuestra alimentación y nuestra nutrición. Pero hay algo mucho más preocupante y es que a nivel social existen estadísticas alarmantes acerca del envejecimiento. Por ejemplo, se estima que para el año 2050 la cantidad de adultos mayores de 65 años va a duplicar la cantidad que existía en el año 2015. Y en el caso de los adultos mayores de 80 años, este valor en el año 2050 representa tres veces lo que era en el año 2020. Estos números presentan desafíos a los sistemas de salud y de seguridad social en cuanto a los recursos disponibles para apoyar a estos grupos poblacionales. De manera que es muy probable que la calidad de tu vida dependa mayormente de ti y de que entiendas uno, qué le pasa a tu cuerpo a medida que envejeces y dos, cuáles son los alimentos o los nutrientes que debes incluir en tu dieta desde ya para mitigar estos cambios. Y eso es precisamente de lo que vamos a estar hablando hoy. Bueno, empezaré listándote algunas de las transformaciones que ocurren a medida que envejecemos y que impactan profundamente nuestra nutrición y nuestra salud. Todos estos cambios se hacen más evidentes o son más relevantes en el adulto mayor. A medida que envejecemos ocurre una pérdida gradual de masa muscular, algo que puede comenzar tan temprano como los 30 años pero que se acelera alrededor de los 60 años. Como resultado de este fenómeno se enlentece el metabolismo por lo que en el adulto mayor las necesidades calóricas es decir la cantidad de calorías necesarias son menores. Esto si no viene asociado a una alimentación adecuada y a un estilo de vida en el que por ejemplo se practique ejercicio conlleva a un aumento de peso. También los huesos y las articulaciones sufren cambios y esto se acelera o es más profundo en el caso de las mujeres a partir de la menopausia pues como ya te expliqué en un vídeo anterior la reducción de los niveles de estrógeno afecta la absorción de calcio y por tanto la masa ósea. Por si esto no fuera desgracia suficiente tanto en los hombres como en las mujeres hay otros factores que contribuyen a la disminución de la eficiencia en la absorción de calcio tanto a partir de los alimentos como de los suplementos y esto provoca una mayor fragilidad ósea. Por otra parte la capacidad del cuerpo para producir vitamina D también disminuye con la edad debido a múltiples factores como por ejemplo una exposición solar reducida que es usual en el caso de los adultos mayores, cambios en la piel, disminución en la capacidad renal y todo esto puede tener un impacto significativo también en la salud ósea y en otros procesos metabólicos esenciales. Otro cambio que es más que evidente y conocido en el adulto mayor es que empiezan a haber problemas con la pérdida de dientes o enfermedades de las encías de manera que se afecta a la masticación y por ende también hay un impacto en la calidad de la nutrición. Por otra parte con el envejecimiento también disminuye la función inmune o tiende a debilitarse especialmente si no recibimos los nutrientes adecuados para apoyarlas algunos de los cuales vamos a estar hablando en la segunda parte del vídeo. Algo que quizás desconocías es que a medida que envejecemos o en el caso del adulto mayor hay una disminución de la capacidad de sentir sed o sea esto es un mecanismo utilizado por el cuerpo como señal para llamar tu atención en un estado de deshidratación y este mecanismo de alguna manera falla en el adulto mayor por tanto hay un aumento del riesgo de deshidratación. Lo otro es que con la edad disminuye la producción de factor intrínseco una proteína necesaria para la absorción de vitamina B12 y esto puede conducir a deficiencias de esta vitamina C y bueno si me puedes decir bueno Rosana si esto es parte natural del envejecimiento me va a pasar ok pero adoptar hábitos de vida saludables y una alimentación equilibrada a lo largo de tu vida desde ahora desde ya puede ayudarte a mitigar el efecto de estos cambios y promover así una calidad de vida en el adulto mayor o sea en otras palabras envejecer con calidad. Y bueno no sé si es muy tarde para recordarte que si te está gustando el vídeo por favor lo compartas le des un like me agregues un comentario cualquier interacción es buena para esta plataforma para poder llegar así a más personas y te lo voy a agradecer muchísimo. Bueno vamos a ver qué puedes hacer qué debes hacer desde ya bueno lo primero que debes conocer es que aunque las necesidades calóricas disminuyen en el adulto mayor las necesidades de la mayoría de los nutrientes no disminuyen de manera que se convierte en un reto o en un desafío el tener un estilo de vida o de alimentación en el que disminuyen la cantidad de calorías pero mantengas la nutrición o la calidad de los nutrientes que consumes. Lo primero que debes tener en cuenta o que debes hacer es aumentar la cantidad de proteínas porque de esta manera contrarrestan la disminución de la masa muscular. Lo otro es que vas a consumir alimentos densos en nutrientes qué significa esto alimentos que tengan un bajo contenido de azúcares añadidos ya en un vídeo anterior hablamos sobre el peligro de los azúcares añadidos y también bajos en grasas pero que contengan un alto contenido de vitaminas minerales fitoquímicos estos pueden ser por ejemplo más frutas y vegetales en tu alimentación. Lo otro es que trates de priorizar alimentos que de tener carbohidratos sean carbohidratos complejos que ayudan a mantener los niveles de glucosa estables y evitar así picos de azúcares que conllevan también a diabetes tipo 2. También incorpora alimentos que proporcionen niveles adecuados de fibras esto te ayudaría a eliminar o evitar el estreñimiento a reducir riesgo de enfermedades como la diverticulitis la diabetes tipo 2 sólo ten en cuenta que la fibra en el intestino absorbería agua y por tanto esto tiene que ser acompañado con niveles adecuados o consumo adecuado de agua. Si consumas alimentos que tengan grasa prioriza a los que tengan grasas insaturadas como por ejemplo el pescado trata de evitar las grasas saturadas porque éstas aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca y hablando de los grasas insaturadas trata de aumentar la ingesta de los ácidos grasos de tipo omega 3 específicamente unos que se conocen como EPA o o sea EPA y DHA que ayudan a reducir la inflamación, apoyan la salud cardíaca y cerebral y también apoyan con la salud de las articulaciones y del sistema inmune. Lo otro es que debes prestar atención a la ingesta de agua, el agua es súper importante en muchísimos procesos en el cuerpo y en la descripción de este vídeo te voy a dejar un vídeo corto donde hablamos de este tema y con el mecanismo de ser reducido en el adulto mayor y los posibles problemas renales la deshidratación es un riesgo. Trata de aumentar la ingesta de alimentos ricos en calcio y también en vitamina D que contribuye a la absorción de calcio para de esta manera contrarrestar el efecto del envejecimiento en la masa ósea. Trata de elegir también alimentos ricos en hierro y en zinc ambos minerales tienen varias funciones en el cuerpo pero también son muy importantes para el sistema inmune que como te expliqué antes se debilita durante la tercera edad. También la vitamina E es importante para el sistema inmune además de otras funciones ya que protege las membranas de los glóbulos blancos contra el estrés oxidativo causado por los radicales libres. Trata de incorporar alimentos que sean altos en vitamina B12. No obstante como ya te dije en el adulto mayor hay una disminución de factor intrínseco que afecta la absorción de vitamina B12 tanto a partir de alimentos como de suplementos por lo que en algunos casos se recomienda el consumo de una forma sintética de esta vitamina. Con esta forma sintética hay controversias con respecto a la forma natural de manera que te propongo que en este caso consultes a un especialista para encontrar cuál es la mejor opción. Bueno y quiero decirte que en este tema de los suplementos, alimentos, nutrientes hay una paradoja porque por una parte como ya hemos dicho es más ventajoso obtener los nutrientes a partir de alimentos completos pero por otra parte en el caso del adulto mayor puede ser que la suplementación sea necesaria por ejemplo en el caso de la vitamina B12 y la vitamina D. No obstante tienes que tener en cuenta que también en esta etapa de la vida puede ocurrir que haya interacción de medicamentos que se tomen por otras patologías con los suplementos y esto afecta la absorción de los suplementos o el efecto de los medicamentos. En la descripción de este video te voy a dejar también una lista de posibles preguntas que puedes hacerle a tu doctor acerca de la posibilidad o las ventajas o desventajas del consumo de suplementos. Y quiero llamarte la atención que aunque te he listado este grupo de nutrientes no significa que debes dejar de prestar atención a otros nutrientes. Estos de los que hemos estado hablando son los nutrientes que específicamente te podrían ayudar a mitigar el impacto de los cambios de los que hablamos antes relacionados con el envejecimiento. Y bueno esto es todo por hoy. Espero que este video te haya sido tan atractivo como lo fue para mi crearlo. Como siempre te digo déjame en los comentarios cualquier pregunta o sugerencia. Te lo agradecería muchísimo. No olvides compartir el video o darle un like. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por su atención.